Continúa el desayuno ¿Cómo se puede vincular ese cambio que ha surgido dentro de Movilnet? ¿Cuál es el estatus actual de Movilnet? Siendo la empresa que tiene la mayor cantidad de usuarios, pero también los precios más solidarios. Así es, me encanta tu pregunta porque fíjate que tú dices, ¿cómo es ese cambio? El cambio somos nosotros, somos la revolución. La revolución vino para transformar, para cambiar esta sociedad. Y en 17 años ya se nota, se siente esa transformación. Bueno, en Movilnet es una de ellas. Movilnet era una empresa que atendía a las élites, que atendía a todo aquel que pudiera pagar altos costos para el consumo de la comunicación. Chávez llegó y mandó a parar. Es decir, mandó a que la comunicación, como lo dice la constitución, que es un derecho fundamental, fuera de acceso masivo. Y su primera medida fue rebajar las tarifas. Su primera medida bajó el 20% y eso nos convirtió en la primera operadora del país. La primera operadora que también ensambla teléfonos en el país. Y quisiéramos saber cuáles son esos datos porque una de la, digamos, de la conmoción del pueblo es la adquisición de teléfonos móviles que sabemos en Venezuela a veces es hasta desproporcional. Que una persona puede tener dos o tres teléfonos. ¿Cómo está la producción a través de las alianzas que ha hecho el gobierno nacional? Es importante, Verónica, fíjate, nosotros en el país somos cerca de 29 millones de habitantes. Y somos 29 millones de teléfonos encendidos en este segundo. 29 millones. De los cuales el 49% pertenecen a la operadora móvil net y el resto a las dos otras operadoras privadas. Esa garantía de funcionamiento, de conexión, se ha obtenido en Revolución. Todo el mundo tiene un celular. O sea, uno o dos celulares. Y he visto hasta tres. Así que ese objetivo de lograr la comunicación está alcanzado. Ahora, ¿qué tenemos que seguir avanzando? En, como tú dices, los equipos terminales. ¿Equipos terminales son los celulares o las tabletas? Ya hemos hecho dos promociones desde que volvimos a Movilnet. El día de la madre, el día del padre y ahora estamos regreso a clase. Estamos poniendo a disposición un paquete de servicios que contiene una tableta, un morral, un cuaderno para nuestros estudiantes. El 30% de la población está en un aula de clases. Entonces, la tableta es un medio para facilitar esos estudiantes. ¿Y dónde se adquieren? ¿Directamente en Movilnet? Directamente en las tiendas de Movilnet, que son 35 a nivel nacional y 800 agentes autorizados. Allí, pues, también tenemos una alianza con el Banco de Venezuela a través de Credinóminas, para que todo el que recibe su pago, su nómina por el Banco de Venezuela pueda adquirirla en pagos mensuales. Nos contaba que realizó una visita recientemente a Betelka. ¿Cómo está la productividad? ¿Cómo puede incrementarse? Porque usted habla del regreso a clase, pero ahora viene una época importante donde la gente quizá cambia su teléfono o adquiere un teléfono por primera vez, que es la época de diciembre. ¿Cómo está la producción? Así es. Bueno, gracias a la revolución, Chávez ordenó que fabricáramos aquí. En principio, ensamblar y luego empezar a producir ya los chips. Bueno, fui el martes, estuvimos en Betelka a chequear la producción. ¿Te acuerdas del vergatario? Chávez diseñó el vergatario y dijo, bueno, ¿qué es lo que tiene este teléfono? Me preguntaba. En ese momento estábamos ahí en Móvilnet y me dice, le digo todas las funciones. Entonces me dice, ese teléfono es un vergatario. Y así se quedó. Y ya llevamos el vergatario 4, está saliendo. El martes lo chequeamos. Está en producción 354 mil vergatarios. Esos ya salieron en la semana pasada, salieron 122 mil vergatarios y ya se vendieron. Es un teléfono con la tecnología CDMA. Es un teléfono que te comunica donde quiera que estés y a un módico precio. O sea que es un teléfono que te garantiza la conexión. ¿Y hecho completamente acá? ¿Con materia prima de la solana todo acá? No, las partes se compran a través de fondos chinos y se ensamblan acá. La segunda fase, que ya vi el galpón que Betelka lo tiene listo, para en la segunda fase empezar nosotros a producir también el chip, toda la tarjeta, producirla aquí. Hacíamos referencia al inicio, lo hacía Barra al inicio de la entrevista, de que los costos más bajos de servicio lo tiene Móvilnet. ¿Cómo es posible tener esos costos con ganancia? ¿Existen ganancias para Móvilnet o hay pérdidas por los costos tan mínimos? Así es. Nosotros somos una empresa del Estado que debe dar ganancias y así nos lo hemos propuesto y lo hemos logrado. Ya el primer semestre está dando con ganancias y estamos planificando el cierre del año con ganancias. Sin embargo, nosotros pertenecemos a la corporación Cantebé y tenemos con los precios solidarios que tiene también Cantebé, pues nos compensamos para producir dividendos. Pagamos impuestos, impuestos sobre la renta, o sea, somos una de las empresas del Estado, somos la segunda que aporta. Y con relación al precio de los equipos también, no solamente de la prestación del servicio, sino de los equipos, ¿cómo está esa relación en comparación con las otras dos operadoras? Bueno, 51% más económico que los precios del mercado. Las otras dos operadoras, ellas venden teléfonos, pero la mayoría se venden lo que llaman teléfonos liberados. Móvilnet tiene sus teléfonos que ya estamos comprando en Bolívar. Es una buena noticia también, porque antes los teléfonos se compraban solamente importados, o sea, producidos, importados y pagados en dólares. Hoy estamos ya pagando en Bolívar. Ya próximamente salen los teléfonos comprados en Bolívar. Y eso es importante por la disponibilidad de divisas que deberían ser para alimento, para educación y no para la comunicación. Hay un tema importante que es el tema del avance de la tecnología. Y si bien los equipos se deben adaptar a ese avance de las tecnologías, ahí veíamos unas fotografías de las personas de tercera edad que se han vinculado mucho con Móvilnet por el tema del equipo que tiene, digamos, mayor facilidad para ello. ¿Se va a volver? ¿Se están produciendo esos equipos para las personas de la tercera edad? Hay un teléfono que se llama Amigo, que produce Betelka. Ayer, el miércoles, también vimos cuáles son los planes de producción para diciembre. De ese teléfono tiene el método Braille para las personas con alguna discapacidad visual y tiene todo por sonido para que puedan conocer por cuáles son los planes. ¿Pero se están produciendo? Sí. ¿Se van a producir? Se van a producir para diciembre. ¿Y el alcance, Jacqueline, de las antenas? Porque quizás la cobertura tiene el 49% de toda la población, pero ¿el alcance a qué estados llegas, a qué regiones en qué parte de Colombia? Toda Venezuela, Móvilnet, se ha caracterizado por llegar hasta donde no es negocio. Porque la Constitución dice que esto es un derecho. Es un derecho y la revolución ha hecho y ha consagrado todos los derechos. Entonces nosotros llegamos a todos los extremos del país. Estamos desde Castillete hasta San Carlos del Río Negro, hasta frontera con Guyana. O sea, estamos en todo el país. Eso forma parte de uno de los logros. ¿Qué otros logros puede garantizar que ha tenido Móvilnet durante este año 2016? Es mantener la disponibilidad de los datos. Hoy en día la comunicación no es solamente telefónica, sino también datos. Nuestras redes sociales exigen muchísima disponibilidad de datos. Y Móvilnet ha garantizado eso. Ha garantizado a través de las antenas y la tecnología GSM la disponibilidad de datos. Ahorita esta promoción Regreso a Clases sale con un servicio de datos de 3.5 gigas. Y eso es más que suficiente para mantenerse activo por todas las redes. ¿Y el costo también va a ser accesible a la gente de ese servicio? Tenemos tres tabletas que empaquetan servicios que son accesibles. Siempre nuestro diseño es para que todo el pueblo pueda acceder. Y esta tableta puede ser comprada por CREINOM. Es una tarifa mensual bastante baja. Únicamente tabletas, ¿no puede ser adquirido teléfonos? Con CREINOM, estamos ahorita con tabletas, pero vamos a... Pero para esta promoción de Regreso a Clases solamente la tableta. Exacto, solamente la tableta. Ahora, ¿y cómo va a ser esa alianza con Conatel? Porque ustedes trabajan de la mano ustedes y las demás empresas privadas del país, telecomunicaciones, tienen que trabajar de la mano con Conatel, con el servicio de los datos. ¿Se ha actualizado el tema del avance tecnológico? Porque hace unos meses atrás, hace un año aproximadamente, se estaba avanzando en la nueva tecnología, por lo menos la 4G. ¿Se ha alcanzado? Sí, para diciembre, Móvilnet ya puede exhibir más de 360 radiobases con tecnología LTE. Y los teléfonos que estamos comprando son LTE para que la gente pueda estar conectado a máxima velocidad. Leclin, el tema de cómo hacer la Contraloría en lo interno para quizás evitar algunas distorsiones que se han denunciado históricamente, no solamente en Canteví y Móvilnet, sino en otras empresas del Estado, que siempre está a la mano de alguna persona inescrupulosa que busca desviar el caso de los agentes autorizados, o en los propios servicios y trabajadores de Móvilnet. ¿Qué se está haciendo para que, bueno, se preste un servicio de la manera más óptima y eficiente? Medidas radicales, Barrio. Nosotros no aceptamos la reventa de teléfonos. Las denuncias que recibimos las investigamos inmediatamente a través de seguridad de Canteví y se toman las medidas. Esos agentes autorizados que han caído en esa reventa de teléfonos, o como dicen, la venta por la puerta de atrás, están eliminados. ¿Y han caído algunos? No tienen acceso. ¿Hay algunos presos? Sí. ¿Y algunas sanciones económicas también se aplican? Se cierran. O sea, ya pierden la relación con Móvilnet. De los agentes autorizados. Bueno, cerramos el tema de Móvilnet. Tenemos que ir a la pausa por una coyuntura política interesante. Me gustaría tener también tu opinión acerca de todo lo que se está haciendo desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde la política del gobierno bolivariano para enfrentar este último cuatrimestre del año. ¿Te parece? Excelente. Vamos a la pausa. Continúa el desayuno. Seguimos a este desayuno de compañía de Jacqueline Faría. Ya conversamos todo lo que tiene que ver con el ámbito de telecomunicaciones, de promociones que ha realizado Móvilnet, que va a realizar para estas próximas semanas, pero ahora queremos ya iniciar el tema en materia política, ¿cómo ha estado, cómo ha visualizado toda la situación en materia política, sobre todo luego ya de la decisión del Consejo Nacional Electoral de las fechas establecidas para la recolección de firmas por parte de la oposición? Así es. Gracias a la revolución, Verónica. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer referendas. Y tenemos, hemos realizado 11 referendas ya. Y tenemos un reglamento, tenemos ya la experiencia de cómo se hace un referendo. Así que esta derecha, que no ha podido ganar de 20 elecciones, ha podido ganar solo dos, quiere hacer un referendo. Es un derecho. Está en la Constitución. Es un derecho. Pero lo solicitaron un poco tarde si lo hubieran querido para el 2016. Yo creo que es que no lo querían para el 2016. Lo que querían era desestabilizar, como ha sido su misión. La misión que le dio el imperio es desestabilizar. Ayer se desataron, ya que limpo las redes sociales, algunas críticas contundentes, inclusive algunas etiquetas de insultos, profiriendo todo tipo de discriminación hacia las rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se puede parar esta campaña? ¿Cómo se puede quizás crear conciencia, quizás no en los líderes, pero sí en el pueblo opositor? Nosotros venimos trabajando eso, el respeto a la mujer, el respeto a la autoridad, el respeto a la ejecución que ha tenido el CNE, que gracias a esa ejecución se han podido realizar 20 elecciones en 17 años. Eso, bueno, se dice fácil, pero en el mundo entero llama la atención. ¿Cómo es eso? Más de una elección al año. Así ha sido, con un CNE transparente, con esas mujeres, presidentas y rectoras del CNE que se han fajado para la transparencia, para la igualdad entre todos los partidos que tienen opción a las elecciones. Ayer finalmente dieron el cronograma. El cronograma dice que a finales de octubre, durante tres días, pueden recogerse la segunda fase de esa solicitud que ellos hicieron. Bueno, ellos aún hoy, habiendo hecho la solicitud tardía, creen que el referéndum puede ser este año. Este año no va. Este año no hay referéndum. El referéndum ya tiene una fecha probable. Sin embargo, nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, hicimos una denuncia. Porque es que puede quedar impune este fraude gigantesco, el más grande de la historia de Venezuela. Puede quedar impune. O sea, yo meto muertos a firmar, pongo menores de edad, privados de libertad, y no pasa nada. No puede ser. Es una burla. Es una burla. Es un fraude. Es un desacato a las normas, al reglamento y a las leyes. Entonces, nosotros hicimos una denuncia. La comisión de firmas que preside Jorge Rodríguez, llevamos una denuncia con numeritos, porque el reglamento dice que nosotros, que somos los que ellos pretenden sacar del gobierno, nosotros tenemos el derecho a auditar perfectamente cada una de esas firmas, y lo hicimos. ¿El estatus de la denuncia, cómo está? Bueno, fuimos al TCJ, entregamos la denuncia, y luego fuimos en movilización. Bueno, llenamos toda la avenida varal para exigir la respuesta. Nosotros necesitamos la respuesta, porque es que el Tribunal Supremo tiene que pronunciarse ante ese fraude. ¿Cómo es que 11.000 muertos firmaron? ¿Cómo es que 1.300 privados de libertad firmaron? ¿Cómo es que más de 3.000 jóvenes firmaron? ¿Y cómo fue eso de la usurpación de firma? ¿Cuántos militantes del PSUV les usurparon su firma? Que ya están demandando, y deben demandar todos y cada uno, porque ese es el fraude mayor y ese es el delito mayor. Mi firma fue usada para algo en lo que yo no di mi autorización, yo no firmé. Entonces, bueno, y además de ellos, la mayoría de los diputados no firmaron. No firmaron en el referéndum que ellos mismos están defendiendo. O sea, son una farsa. Son una farsa. Y esa farsa tiene que tener, ese fraude tiene que tener una respuesta legal. Y conociendo el cronograma ya del Consejo Nacional Electoral, ¿por qué mantienen la tesis y la oposición de que el referéndum puede ser este año? Bueno, porque tienen la orden del imperio de desestabilizar. Quieren que aquí la gente, su gente, sus seguidores, salgan molestos a la calle. Pero mira que les ha costado, ¿no? Les ha costado. Solo lograron sacar a la calle el día primero con la intención de desfenestrar o de tumbar a nuestro presidente Maduro. Nuestro presidente Maduro fue electo por más de 7 millones 200 mil. Y 7 millones 200 mil más uno tienen que ganar, tienen que ganar el referéndum. Así que nosotros estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que esa denuncia tenga su fruto. Nosotros confiamos en el Tribunal Supremo de Justicia en que haga cumplir la ley. Hablas el primero de septiembre, ellos llamaron Toma de Caracas. Esta semana, Enrique Capilio Radosky, gobernador de Miranda, hablaba de la toma de Venezuela. Algo que también dijo por las redes sociales Chubo Torrialba, el secretario de esta mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo neutralizar los planes violentos de la oposición venezolana? Nosotros estamos trabajando arduamente, tanto en la seguridad, a través del ministerio que lleva nuestro general Reverón, como en todos los temas de las necesidades de nuestro pueblo, que lo venimos haciendo hace 17 años. Venimos padeciendo esta guerra no convencional, pero nos hemos convertido en soldadas y en soldados de esta guerra y la vamos ganando y la vamos a ganar. Nosotros en cuanto a fabricación de bienes, en cuanto a alimentos, no hemos parado, no hemos parado ni un día para garantizar las necesidades de nuestro pueblo. Nuestro pueblo está siendo afectado, está siendo impactado por esta guerra no convencional. Y como toda guerra, nos ha hecho elevar nuestro nivel de conciencia. Como pueblo, como colectivos, hemos elevado nuestro nivel de conciencia y hemos visibilizado lo que significa la revolución bolivariana y lo que significaría un supuesto negado perder el gobierno a través de la revolución bolivariana. Así que nosotros estamos de verdad trabajando sin descanso permanentemente para garantizar los derechos consagrados en la constitución y que esta derecha maltrecha quiere erradicar. Y se han levantado voces también del mundo entero a favor de Venezuela y así lo veíamos ya la semana pasada durante la cumbre de los países no alineados. ¿Qué mensaje se le da a ese pueblo internacional, a esa comunidad internacional, que también ha escuchado a la oposición venezolana que levanta una voz de crisis humanitaria, de que aquí hay una inestabilidad económica producto de la ineficiencia del gobierno nacional? ¿Qué mensaje se le dio luego de la cumbre? Esa cumbre, la más grande que ha ocurrido en Venezuela, tuve la oportunidad de estar los días previos y durante la cumbre estar en todos los preparativos. Móvilnet garantizó toda la comunicación en la isla. Mejoramos las comunicaciones en toda la isla también para que el pueblo sienta el beneficio de una cumbre en la isla de Margarita. Y de verdad las reacciones del pueblo de sentir que vienen todas esas delegaciones de más de 120 países, organizaciones internacionales, a sentir a Venezuela era muy agradable. O sea, la gente se sentía, qué bueno que viene esta cumbre, qué bueno que vienen a visitarnos y sobre todo la gente del sur, del hemisferio sur del planeta, que hemos sido los más afectados por ese hemisferio norte que ha pretendido avasallarnos. Y se sintió esa fuerza, somos una fuerza. El sur, el hemisferio sur es una fuerza. Y ahí lo vamos a ver... Pense a las arremetidas que han tenido algunos países del sur también. Así es, así es. Esa organización de las Naciones Unidas, ante la ANOAL, ante la cumbre de países no alineados, se tiene que mirar cómo nosotros nos mueve, a estos países nos mueve la unidad, la solidaridad, la vida. En cambio, la organización de Naciones Unidas ahorita responde a intereses del capitalismo, a intereses de las potencias y no de los pueblos. A la ANOAL la mueven el interés de los pueblos, la salud de los pueblos, la felicidad de los pueblos. Y eso hace pues que esa cumbre haya tenido esa energía. Bueno, la movilización de los jóvenes hacia la isla fue maravillosa, fue maravillosa. Le dio a esa vibra, esa vibra hermosa que se sintió en esa cumbre todos y cada uno de los días, antes, previo y aún, porque se siente en todas partes, oye, el tremendo respaldo que recibió Venezuela y no estamos solos, no estamos solos, estamos con cientos de pueblos que abogan por la vida en este planeta y vamos a seguir luchando por eso y lo estamos logrando. Vamos a hacer la pausa nuevamente, después vamos a conversar acerca de los CLAT y la gran misión de un avistecimiento soberano que ha sido punta de lanza para vencer la guerra económica. Invitamos a todos a participar por las redes sociales, la pregunta que quieren realizarle a Jaqueline París a través de nuestras cuentas en esa vía. Ya venimos. Continúa el desayuno. De vuelta con mucho más el desayuno, seguimos conversando con Jaqueline Faría, presidenta de Movilnet, tema de la coyuntura política. Le dejamos una pregunta al aire y tiene que ver con dos herramientas que ha creado el gobierno bolivariano para combatir la guerra económica. Gran misión de un avistecimiento soberano y los CLAT, Comité Local de Abistecimiento y Producción. ¿Cómo se vincula el partido, el poder popular, para poder afianzar estas herramientas? La revolución bolivariana ha recibido reconocimientos internacionales por cómo devolvimos la buena alimentación al pueblo. Eso fue un logro de la revolución, reconocido consecutivamente por la FAO. Y por ahí la derecha entonces quiso atacarnos. Y empezaron primero con la especulación, el acaparamiento y luego la no producción. Bueno, la revolución ha buscado respuesta. Nuestro presidente Maduro inmediatamente se rediseñan los planes y ha creado esto último, que es los comités locales de abastecimiento y producción. A eso le adosó la misión de agrourbana, de producción urbana. Y por supuesto, todos los recursos que se le han inyectado a la agricultura. Ahora, con esas tres medidas estamos garantizando que la alimentación siga siendo un logro de la revolución. Los CLAP es una nueva organización de la revolución. La revolución ha producido desde que llegó, desde las mesas técnicas de agua, de energía, hasta los CLAP, organizaciones que dan respuesta a las coyunturas. Y los CLAP han dado respuesta a la coyuntura, adosado por supuesto a la gran misión de abastecimiento soberano. Es garantizar la alimentación, pero además la buena alimentación. Yo creo que esta guerra no convencional que han diseñado para afectar al gobierno bolivariano, lo cual no lograrán, nos ha permitido también elevar los niveles de conciencia, de comprender exactamente qué es. Hoy en día sabemos lo que es la falta del azúcar. Y hoy en día hemos aprendido el daño que hace el exceso de azúcar. Y hoy en día vemos la gente tomar, déjamelo sin azúcar o dámelo con papelón. Hemos aprendido, nos hemos organizado. Los CLAP son la nueva organización que hace la administración de ese recurso, los alimentos regulados, para el pueblo, para que le llegue a la puerta de la casa. ¿Cuánta gente alrededor nuestro nos dice, a mí me llegó mi CLAP? Y me llegó sentadito en mi casa. Y otra gente se ha encargado, la organización comunitaria se ha encargado de que eso ocurra. Por otra parte, necesitamos ponernos a producir. O sea que no solamente es esperar en mi casa que me lleguen los alimentos regulados, sino ponernos a producir, ponernos a aprender a consumir. Y eso nos va a llevar con certeza, ya tenemos resultados, a un consumidor consciente. ¿Cómo se maneja desde el buro político del PSUV el tema de la coyuntura? Porque si bien, y lo acaba de afirmar, los CLAP fueron creados por esta coyuntura económica que atraviesa el país para, por supuesto, incentivar a la gente a producir. Pero teníamos hace ya varios días aquí en el programa unos testimonios de compañeros en la calle que dicen, chévere, el tema de los CLAP ha solucionado coyunturalmente el tema, pero necesitamos volver a ver los alimentos de los anaqueles, volver a salir y no ver las colas que en puntos localizados se están realizando todavía, lamentablemente. ¿Cómo avanzar hacia salir de esa coyuntura y, digamos, normalizar el aparato económico productivo? En eso está trabajando todo nuestro gobierno, todo nuestro gobierno para tener la producción necesaria que cubra esa demanda. Ya hicimos el control de la frontera, ya nuestros alimentos no se escapan de la frontera. Ahora es la buena distribución dentro del país y el consumo. O sea, que sea un consumo consciente. Nosotros debemos alimentarnos bien, tener un consumo de nutrientes para tener una vida saludable, pero no tener una vida como, tú ves, la obesidad que padece el norte, donde comen exceso de carbohidratos. Nosotros tenemos que comer los carbohidratos que nos hacen falta, las proteínas que nos hacen falta, y nuestro gobierno está puesto para producir todo eso que necesitamos. Y los dólares que estamos produciendo para complementar lo que aún no producimos. Pero la idea es producir lo que nosotros consumimos. ¿Por qué está orientada ahora la oposición venezolana en satanizar el trabajo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por esta nueva estrategia en la gran misión de abastecimiento soberano? Dice que, bueno, que ahora están vendiendo pollo, de que ahora están adoctrinándose para garantizar algún tipo de distribución de comida. ¿Hacia dónde está orientada el que alguna parte de la población vea con malos ojos esta integración cívico-militar? Es la guerra que nos han hecho nuestra unión cívico-militar. Es uno de los primeros logros de nuestro comandante Chávez y que se ha mantenido como legado y que nuestro presidente Maduro alimenta día a día. Tú ves a nuestro ministro de la Defensa, a cualquier soldado o soldada de la patria, y su nivel de conciencia es en ser parte de esta sociedad que garantiza la soberanía, la paz y la buena alimentación. O sea, tú no sientes extraño ningún soldado o ningún soldado de la patria que esté garantizando la soberanía alimentaria. O sea, es parte ya intrínseca. Eso es lo que ellos quisieran conseguir. Unos soldados que sientan como los de antes, que decían, no, eso no es un problema mío, eso es lo que lo resuelva el Ejecutivo. Ahorita somos una unidad real. No es que es un lema, es una unidad real. Nosotros somos pueblo, ejército y gobierno, somos una unidad real. Y en eso vamos a continuar para garantizar la paz en esta tierra. Así como se ataca a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también se ataca a Venezuela desde corrientes internacionales, desde Mercosur específicamente con esta triología del mal. ¿Cómo responde el Partido Socialista Unido de Venezuela? Nosotros defendemos lo que es nuestro derecho. El Mercosur debe ser presidido por Venezuela, es un derecho y lo estamos defendiendo. Igual estamos presidiendo la NOAL, igual estamos nosotros representando a todo lo que es la Revolución Bolivariana en todas las entidades internacionales. Así que no vamos a permitir que esa trilogía del mal nos quite lo que es un derecho alcanzado. Bastante que luchamos para entrar en Mercosur. Bastante apoyo recibimos de todos los presidentes y hoy debemos presidir Mercosur, así como presidimos la NOAL. Ayer recibió reconocimiento de Venezuela de manos de la canciller Delcy Rodríguez, que es la representante de nuestro país, en la asamblea número 71 en la ONU y se aprobó todo lo que se ha hecho Venezuela en materia de derechos humanos y se rechazó lo que se ha hecho España, que tuvo una campaña internacional tremenda, una remetida en los últimos meses hacia nuestro país. Que ha sido nuestro mayor atacante de España. Sí, cómo decir que aquí se repiten los derechos humanos y allá no. ¿Cómo debe evaluar eso el pueblo venezolano? Bueno, nosotros debemos decirle a España que deben ocuparse de sus problemas, de los problemas de su población y que dejen de tener a Venezuela como el primer tema. Su primer tema es su pueblo, así como para nosotros. Nuestro primer tema es nuestro pueblo, la paz y la salud física y mental de nuestro pueblo. En eso nos ocupamos. Y le decimos a España, ocúpese de sus problemas que bastante que tienen. ¿Cómo está trabajando el Partido Socialista Unido de Venezuela en esas materias? En el tema internacional con España, en el tema nacional con el tema, en el ámbito de la economía, de la producción. Ya se hizo el Congreso de la Patria que, digamos, surgió y tuvo su fruto y sus objetivos claros. ¿Están cumpliendo en cada uno de los capítulos estos objetivos? El Partido Socialista Unido de Venezuela está más vivo que nunca, más despierto que nunca, más movilizado que nunca. De verdad, nosotros hoy en día cualquier movilización está llena de todos los militantes del Partido Socialista. Comprendemos la necesidad de permanecer en la calle para defender la revolución bolivariana. El Congreso de la Patria es diseñado, ideado por nuestro presidente Maduro para buscar todas esas organizaciones fuera del partido que requieran emitir sus opiniones, sus propuestas. Y eso ha sido el Congreso de la Patria. A mí me ha tocado participar en el capítulo de Ecosocialista, en el capítulo de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el capítulo de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y la participación ha sido maravillosa. Colectivos, organizaciones, personalidades, individuos que vienen a participar, a escuchar, a proponer y a organizarse. ¿Han habido propuestas de sectores o individuos de oposición que quizás hayan participado en el Congreso de la Patria? En los sitios donde he ido, no. Realmente la oposición no busca proponer, la oposición busca es destruir. Ellos están es porque aquí todo se paraliza, por sabotear, porque no tengamos disponibilidad de ninguna de las necesidades básicas satisfechas en revolución. Ese es su trabajo. Ellos no están en participar y en organizarse para construir. ¿Cómo decirte a Calín cómo mantener la tesis de que la revolución del que presusta más vivos que nunca, luego de esa derrota electoral del 6 de diciembre, que fue la última prueba electoral quizás que tuvo nuestro pueblo y el país entero? Eso nos hizo ver exactamente dónde estaban las fallas y estamos corrigiendo. Estamos corrigiendo esa desconexión quizás que tuvimos con algunos colectivos y algunas partes de la población. Y eso hoy en día es una relación permanente. Nuestro partido desplegado casa por casa en todas las actividades, en todas las movilizaciones, organizándose en el Congreso de la Patria con el gran polo patriótico para el llamamiento a la participación, a la puesta en escena de todas las propuestas para que nuestro presidente, a través del Congreso de la Patria, gobierne con el pueblo. Como ha sido su lema y su acción. Desde el primer día dijo, yo soy el presidente de la paz y estamos en paz. Yo soy el presidente que va a gobernar con su pueblo y dijo, pueblo presidente, y ahí el pueblo está gobernando. Y otro medidor importante, afortunadamente también son las redes sociales con la participación, donde uno dice, mira, se está haciendo bien, hay que mejorar en ciertas áreas. Y vamos a ver lo que nos escribieron. El día de hoy, durante la participación de este programa, vemos ahí el primero, Moisés nos escribe, deben evaluar los costos, ya en materia de telefonía, evaluar los costos de los teléfonos. El Victoria tiene un costo de 113 mil bolívares. Tenemos teléfonos desde 12 mil hasta 179 mil. Dependiendo de la funcionalidad, ¿no? Exacto. Y en el mercado encontramos desde 165 mil hasta 800 mil. Bueno, tenemos el segundo mensaje, nos dice Jorge Luis Bastidas. Buenos días, los repuestos para los equipos no se consiguen. Mercado Libre presenta restricciones en la venta de estos. Pastor nos dice, ¿a dónde se deben dirigir uno para solicitar la instalación de la antena Movilnet, Consejo Comunal, Encarnación, Rivas, Paracoto? Ojalá, ¿no? A través de las mesas técnicas de telecomunicación. Bueno, desde allí recibimos los proyectos, además de que, por supuesto, Movilnet tiene un plan para la cobertura total. Nos dice Osvaldo, la mayoría de las tiendas de celulares Movilnet están sin teléfonos, nunca se consigue. Fran, todos los agentes autorizados Movilnet deben colocar una sola lista de precios, es decir, en sitio visible y en paque. ¿Por qué a los servidores públicos no se les benefician con operativos a nivel nacional? Dice Lurdina Ríos. Osvaldo Surja, ¿por qué solo tienen facilidades para los empleados del Banco de Venezuela con Credinomina? No, no son empleados. Todo el que reciba su nómina a través del Banco de Venezuela, que son dos millones de personas, dos millones de personas tienen posibilidad de tener credinomina. Credinomina a través del Banco de Venezuela. Nos dice Irene, buen bendecido día. Tix a la invitada especial. Pedimos revisión al personal de Movilnet. Servicio pésimo en líneas huelen a saboteo. Bueno, parte de la participación de la gente del día de hoy. Sí, estamos muy pendientes de eso, del saboteo. Hemos tenido algunos problemas en radiobases, en la torre Movilnet. Hemos tenido algunos problemas y ya se está investigando con seguridad acá en TV. Gracias, Jacqueline, por haber estado con nosotros. Un placer. Que nos hayas acompañado, además, sobre todo los avances, las metas que tiene Movilnet, pero también el panorama que se vive en Venezuela, económico, político y social, de la mano, por supuesto, de las dirigencias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a la pausa, ya vimos cómo es el desayuno.